¿Qué tal mi gente? Bueno, os voy a hablar en este vídeo de dos noticias. Una, la que ha dado Telecinco y muchos medios de comunicación en la cual hay una tasa de 25% de mortalidad en los dos primeros años de vida en la cárcel cuando una persona ingresa en Tailandia, en una cárcel de Tailandia, ¿vale? O sea, hay que tener bastante esto en cuenta porque estamos hablando que de una, de un reo o rea, persona que entra en la cárcel en los dos primeros años, uno de cada cuatro fallece. Evidentemente entendemos, ya sea por higiene, porque te quitan del medio o porque te quitas tú del medio, ¿vale? Ya sabéis que en YouTube hay palabras que no se pueden utilizar así a la ligera, pero me habéis entendido perfectamente. Dicho esto, mi gente, me llamo Enrique García Estos, es mi canal principal, este es mi canal principal y vamos un poco con la última hora sobre este asunto. También vamos a ver a Fran Cuesta, lo que decía hace tres meses, sobre este asunto, que muy probablemente pues no llegue vivo a España. Se hablaba ya en aquel entonces de extradición y tal, pero que no las tiene todas consigo. Por eso, mi gente, solamente os pido que me regaléis un like, suscripción gratuita y campanita importante para avisos de vídeos y directos. Y tenéis en el enlace fijado en el primer comentario y en la descripción, grupo de WhatsApp, para que os lleguen los avisos de vídeos. Así que, si os parece, vamos a comenzar con esta noticia principalmente. Caso Daniel Sancho, la tasa de mortalidad tras dos años en las cárceles tailandesas es del 25%. Podemos leer todo esto, creo que no es necesario, básicamente, entre que se solicite el traslado y no podrían pasar, dice aquí, o nos resumo brevemente, al menos ocho años. En el mejor de los casos, deberían de pasar como ocho años, si todo va normal. Es verdad que, como que a Tailandia le sobra a Daniel Sancho desde el principio. Es decir, cualquier cosa que le pueda pasar puede agrandar el problema más de lo que ya es. Es decir, que está perdiendo turismo por culpa de lo que ha sucedido el año pasado en Tailandia. Y vamos a ver ahora, eso sí, porque ya os digo, básicamente lo que dice este artículo, vamos a pasar con la información de alguien que vive allí, que ha pasado por esa situación cuando Yuji estuvo como rea en la cárcel de Tailandia y que tuvo que estar sobornando para que no le quitaran del medio. ¿Vale? Que ya sabéis que no se pueden decir ciertas cosas en YouTube. Mi gente, continuamos. Te pueden matar, te pueden hacer mis cosas, pero Tailandia es 100 veces más seguro que España. Claro. O sea, pero 100 veces. O sea, yo estaba tomándome un chisme en choque y me robaron el teléfono, pero sin darme cuenta. Yo me voy a un sitio aquí, dejo el teléfono, la cartera, no te roba la gente. Es una cuestión de educación, es una cuestión de valores y de... Fijaros, ¿eh? Lo curioso que es que fuera de la cárcel puedes vivir con normalidad, no te roban, hay una buena educación y es otra cultura, pero en la cárcel ya es otra historia. Moral. Que hay ladrones, sí. Que hay pícaros, sí. Zona turística, tipo venidor, que puede ser copa... La necesidad también, que son los casos de necesidad. Pero en el día a día es un país súper seguro. Es un país súper seguro y sobre todo para los chavales, para los niños. A los niños no te los tocan. Yo cuando todo el tema de Yujiro, primero que me dijeron los hijos de puta fue, no te preocupes que los niños no los tocamos. O sea, no los tocamos y a ti no, porque tienes que cuidar de los niños. Es decir, aquí hay unos valores muy raros, muy extraños, muy antiguos, pero es mucho más seguro Tailandia que España. Yo te lo digo, pero además te lo digo cien por cien. Cien por cien. Bueno, de primera, si ponen esta ley aquí en España, políticos tendríamos que buscarlos en YouTube. Es que no habría, no habría. No habría políticos. Madre mía. Es que aquí está... Eso, vamos, es que además, como están siempre los militares encima, siempre están los militares encima de todo. En el momento que ven una corrupción, boom, se meten. Y tienen un poder que no lo tiene nadie. Y entonces la gente tiene mucho miedo de eso porque hay gente, ya te digo, que es que está condenada a mil y pico años. Y saben que no van a salir de la cárcel. Y gente, da igual que tenga 60 que 70 años y va para la cárcel. Y da igual que pasen los años, tú seas el que mejor comportamiento tengas y el que todo. Da igual, da igual, da igual. Luego tienes una parte corrupta. Pero mira, una de las cosas que se ha solucionado aquí, entrando los militares al poder, es... Es que cambiaron un montón de jueces. Todavía no se sabía la sentencia de Daniel Sancho. Muchos jueces fueron a la cárcel. Retiraron, pero un montón de jueces. Y empezaba a haber juicios militares. Entonces, yo gracias a cambio de jueces y que tal, yo pude meter al final el tema de Yuji. Si no, no hubiera podido. Hubiera sido imposible porque estaba parado, estaba parado. Iba todas las semanas a poner el papel y me lo rechazaba, rechazaba. Hasta que entró un juez, que venía militar y dijo, a ver, dijo, ¿esto qué es? Me acuerdo. Entonces, ha ido cambiando, la justicia ha ido cambiando. Era muy corrupta hace años, pero el país se ha ido regenerando de una manera... Que suena muy malo, que voy a decir, pero es gracias a los militares. O sea, es que se tiene una imagen como que es un país peligroso. Como, claro, claro, claro. Esa es la imagen y fijaros lo que está diciendo Fran, todo lo contrario. Al menos fuera de la cárcel. En la cárcel ya eso es otra historia. Es un país súper seguro, te digo, súper seguro. La gente se sorprende que yo dejo el coche abierto, lo dejo encendido. Me meto en el supermercado a comprar, salvo y lo dejas encendido. Qué maravilla. Imaginaros que muchas veces pensamos, habré dejado el coche abierto y es como la tranquilidad de... No pasa nada, no te van a robar. O sea, por educación, robar es lo último de lo último. Eso lo hacen tres o cuatro. Dejas las cosas dentro. Es como debería ser. Es así. Entonces, ¿que te puede pasar que te roban un día? Seguro. Pero fíjate, a mí la única vez que me intentaron robar un coche, que me intentaron robar el coche, era un extranjero que se me metió dentro del coche. Claro, estamos hablando de que si te robas a alguien, y lo normal es que ellos tienen esa educación, por cultura o lo que sea, es que sea alguien de fuera, claro. Los tres o cuatro pícaros de playa, como le decimos, que son de fuera. Estaba arrancado el coche y me había metido al supermercado, y cuando salía del supermercado, vi un tío dentro del coche y era un extranjero. Claro. Entonces, el tailandés tiene cosas muy buenas y muy malas, pero hay una cosa que está clara, aquí no ocupas una casa. Aquí no hay huevo. Ahí no hay huevo, ¿no? Qué bueno. Va todo el pueblo a por ti, va todo el edificio a por ti, va, no ocupas una casa. No pasa una casa. Pero bueno, ni se pasa por la cabeza siquiera. No, no, o sea, no, es que aquí por la ley, aquí te entra en casa alguien y por ley tú le puedes matar y va a ser de esa propia porque está tu familia adentro. Sinceramente, qué bueno, ¿eh? Que en Tailandia puedas defender tu casa. Es decir, es tu propiedad. O sea, allí, si entra alguien en tu casa, dentro de tu casa… Es como en Estados Unidos, es como Estados Unidos. La ley es igual que en Estados Unidos. Tu casa es tu templo. Y donde están tus hijos, más todavía. O sea, la propiedad privada se respeta y se respeta mucho. Luego tiene otras cosas muy malas, Tailandia. Todo lo que quieras, de tal, igual. Pero hay cosas como esa que al final dices, oye, te puede pasar, que vayan y me matan aquí. Pero te sientes seguro. O sea, te sientes seguro. Por las noches, por ejemplo, y por la calle y eso. Yo es que ya no salgo por las noches, pero las noches habrá las típicas peleas de los chavales que se emborrachan, tal, habrá pues en los sitios de putiferio, tal. Sí, pero por el centro. Como si tú vas por el centro de Madrid, por la Gran Vía o por Sevilla. Tú puedes ir tranquilo. No pasa nada, ¿no? Tranquilo. Tailandia se te mete. ¿Te metías las armas? Sí, sí, todos tenemos armas, eso sí. Pero en plan armas de fuego y todo tipo de armas? Sí, claro. ¿Te puede? Sí, yo tengo en casa siempre habido. Parece que es muy bien el estilo de Estados Unidos. Habido, tú te sacas tu licencia y tienes que registrar el arma, registrar las balas que tiene, está igual, pero es que es necesario por si te entra un loco. Y si te entra un loco, disparas y luego preguntas. Y para registrar el arma, se ve que has sido tú y está justificado. Es que si estás en tu casa y hay un tío dentro y la has disparado, es porque te sientes en peligro. Y la familia aquí es el centro. Entonces, la propiedad privada se respeta. O sea, lo del ocupa, yo aquí cuando se lo explico, yo tengo el padrino de mis hijos, que es madrina ahora, que es transexual, ¿no? Y claro, él fue a España conmigo un par de veces. Y ahora cuando yo le digo lo de los ocupa y tal, no sé cuánto, me dice, pero vamos a ver, no lo entienden. O sea, no pueden entender cómo una persona se puede meter en tu casa y tú no puedes sacarle. Es algo indentendible, a lo mejor. Es que vivimos aquí, sabemos que eso es así y yo tampoco lo entiendo. Hay gente de España que lo es para la gente de aquí. A lo mejor la gente de España ve cosas de Tailandia raras, ¿no? Sí, sí, no, pero aquí, eso no entendemos ni aquí todavía, a día de hoy. Para un tailandés, ver que alguien se te mete en tu casa y que tú no le puedes sacar, o sea, es como decir, oye, que están violando a tu hermana, haz algo. Y dices, no, hombre, si la quiere violar que la viole. Es que es una cosa así, es como… No, no, pero no que tú no la puedas sacar, que las autoridades no la pueden sacar. Sí, sí, ni tú ni las autoridades ni nada, o sea, que te quiten tu casa. Es como no entendible, porque aquí, claro, la gente, la gente es un poco como hace años, cuando nuestros padres se pasaban 30 años para comprar la casa y lo más importante era la casa, y era la casa y las abuelas pidaban que la casa, el jarroncito, esto, porque era todo lo que tenían, era su casa y sus 600 o su Simca o lo que fuera. Pues aquí es igual, tú tienes tu coche y tienes tu casa, no tienes más. Entonces, ¿cómo te van a quitar eso que has trabajado toda tu puta vida? O sea, es que es como, no, tío, no te pueden hacer eso, no pueden. Estaremos hablando, Fran, de que esto entonces no estaremos hablando de este caso, ¿no? Dice, Tailandia es conocida por su dura ley y código penal. Según este, el homicidio puede ser castigado con cadena perpetua o un periodo de encarcelamiento de entre 15 y 20 años. Sin embargo, en casos extremos podría aplicarse la pena de muerte, aunque esta medida se aplica con poca frecuencia actualmente. Siempre se conmuta, se conmuta con una petición de clemencia al rey. Hace veintitantos años que no hay una pena de muerte aquí, 30 años. O sea, que todo ha ido según lo normal, ¿vale? Insisto que esto de hace tres meses todo ha ido según lo normal. No se ejecuta la pena de muerte. El rey siempre la hace. Es verdad que no se ha conmutado por el rey, que ha sido porque él ha colaborado, las cosas como son, pero se ha conmutado. Se conmuta. Tú pides clemencia y el rey la clemencia. O sea, el rey te la conmuta, pero te queda en cadena perpetua, que es lo que te digo, pueden ser 6, 8, 10 años aquí y luego, si eres de un país extranjero, te pueden llevar. Si no, te vas a comer aquí 35, 40 años en la cárcel. Pero no estaríamos hablando porque, ¿cómo es lo que tú me has dicho antes fuera de cámara? Uy, que esto no era un… No, no, esto no vale. Esto no vale. Para este caso no vale. Para este caso no vale porque esto no es un homicidio. Esto es un homicidio con unos agravantes brutales que es… Joder, es que son mil cosas lo que han pasado luego. Es que la ha descuartizado. Antes de descuartizarlo, podía haberlo socorrido y no lo hizo. Sería asesinato, ¿no? Desaparición de la documentación. Asesinato con agravantes. Eso ya sería un asesinato con agravantes de… Porque él puede decir lo que quiera, pero es que lo que viene después demuestra… No se sabe si es saña, si es odio, si es premeditado, si es… Es que no. O sea, ¿tú cómo matas a alguien y no llamas a la policía? O no sé, o intentas tirarlo por la ventana, como que se ha caído por la ventana. Yo qué sé. Tú no coges y vas y compras cosas. Y lo cortas en trozos, lo metes en bolsas, lo dejas en un basurero y luego te vas de fiesta. O sea, si ha sido así, está jodido. Si no ha sido así, pues irá para casa. Pero si ha sido así, está jodido. Mira, aquí lo dice. Cuando haya cumplido ocho años de prisión, él se gana. Así que ahora vamos a chambizarse y vamos a hablar del tema de las cárceles de allí. Y vamos, ocho años allí de cárcel. El que le condenan, tío. O sea, el que le condenan para siempre. Es mejor morirse, ¿no? O sea, que es mejor la muerte. A ver, en el caso de este chico, si le condenan, sabe que en ocho años, diez años, va a estar en España. Pero las cárceles aquí no son como en España, que puedes jugar al ping-pong. O sea, aquí juegan al ping-pong con tus bolas. Aquí las cárceles son castigo. Aquí es un castigo. Aquí no es un medio premio o un... Bueno, tampoco es tan malo. Aquí las cárceles son castigo. Da igual. Y te van a tratar igual si has robado un coche. Que yo creo que lo peor de las cárceles en España es si... Oye, es adaptarte al principio, ¿no? Pero yo creo que cuando ya más o menos has pagado un poco la novatidad y tal, yo creo que al final, sin saber, os estoy hablando, por supuesto, y ojalá no lo sepa nunca, y yo creo que luego al final, bueno, tienes tu colegueo con varias personas que más o menos, bueno, te sientes ahí a gusto, dentro de lo que cabe, te acostumbras a lo malo, porque es que a lo malo también se acostumbra uno, por desgracia, y en fin, esto es lo que hay. Que si has matado a alguien vas al mismo sitio. En Tailandia estamos hablando de otra historia. Dentro de un grupo. Por ejemplo, alguien que viola este tipo de delitos, violaciones, cosas a niños, por ejemplo. No, eso no duran dos semanas en la cara. Eso no duran dos semanas en la cárcel. Fijaros la cultura que tienen ellos, los tailandeses, que un bio de niños va fuera. O sea, lo eliminan. Es como si fuera una pena de muerte, ¿no? Los meten allí y los matan. Eso es entrar y salir. Además, eso en cualquier cárcel del mundo, pero aquí, pues imagínate. Sí, 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 es verdad. Es verdad que en España también, con los bios de niños, los cogen y le hacen de todo. Imaginaros en Tailandia, ¿no? Con esa educación que tienen por los niños, de que no hay que tocarlo, como debe de ser, vamos, como debe de ser. Pero en pocos casos, ¿no? Es que aquí cosas... Sí hay, sí hay. Lo que pasa es que normalmente se superan antes de estar... Porque es que saben lo que les espera. Saben lo que les espera. Se quitan del medio antes de nada, porque saben a qué les esperan. O sea, fiar hasta qué punto Daniel Sancho, como dice esta estadística que os he puesto antes, 25% de mortalidad en las cárceles tailandesas tras dos años, ¿eh? Tras dos años. O sea, que la tasa de mortalidad ni siquiera es durante toda tu, digamos, tu condena. Un violador de niños, de niñas... No. O sea, es que no sé... Vamos, tú fíjate el que mató a los niños, ¿eh? Sé que tal, lo primero que haces... Si no lo matas en la calle mismo antes, ¿no? Es que aquí eso de se intentó suicida, aquí no vale. Aquí no se intenta suicida, aquí se suicida. Es decir, en España muchas veces dicen, mató a su mujer, mató a su niño y luego se intentó suicida. No me toques los cojones, matas a una persona y luego no eres capaz de suicida. O sea, eres capaz de pegarle un tiro a tres cuchilladas y luego tú no eres capaz de suicida. O sea, eso es una mierda. Eso es a tomar por culo. Eso sí que tenga que meterlo, no necesitaría ni respirar. Sabiendo la que le espera, no se intenta. Lo hace. De mierda. Pero aquí se suicida. Y si no, delitos de ese tipo con niños y tal, es que no pasan tres días. No pasan, no pasan. No, pero a ver, también hay que decir que a los extranjeros se les cuida. Es decir, lo mismo, no quieren ahora. Esto hemos coincidido con mucha gente que hemos traído al canal, periodistas, en fin. Se les cuida porque imaginaros que mañana Daniel Sancho llega con un moratón en el ojo, se lo dice al padre, consigue que le haga una foto en la visita y eso se extrapola. Os podéis imaginar, ¿no? Os podéis imaginar la que se podría liar mediáticamente en contra del turismo para Tailandia. O sea, es que el daño que podría hacer a Tailandia sería increíble. Por eso os digo que ahora mismo Daniel Sancho va a estar entre algodones, por suerte para él, va a estar entre algodones, pero que eso no quita con que lo vaya a pasar mal y que no pueda estar protegido las 24 horas del día, los 7 días de la semana. O sea, que por contra, por un lado va a estar protegido, pero que nadie le asegura nada. Hace años era diferente. Ahora, un caso de un extranjero así es un caso mediático y obviamente lo que no quieren es que pase algo. Entonces, tampoco va a estar en lo peor de lo peor, pero va a estar en esa cárcel. Y esa cárcel no tiene nada que ver con una cárcel europea. Nada, nada, nada que ver. O sea, que se olvide de dar un abrazo a sus padres o a su hermano o a su primo. ¿Por qué no? Porque Yuii tardó en darle un abrazo a sus hijos nueve meses y fue porque Messi, Messi y el Barcelona, se lo pidieron a un tipo muy importante que estaba en Barcelona. ¿Messi te ayudó? Messi, Dani Alves, eso fue una cosa que intercedieron desde el Barcelona. Este tipo conoció a Messi, conoció a Dani Alves y de hecho fue Dani Alves el que le dijo oye, tienen que ver a sus hijos. Fue cuando vieron a su madre por primera vez después de nueve meses. Madre mía. Y después de nueve meses. Pero una vez al año. Una vez al año, tío. Ya veis, ¿no? Y después de nueve meses y una vez al año, la madre desentendiéndose, en vez de tener hambre de niños, de sus hijos, hambre de hijos, de abrazarlos, de achucharlos, de no desepararse de ellos. Increíble lo que está haciendo ahora Yuii. Después de haber visto casi casi la muerte y de estar ahora con vida, acerca de sus hijos, y hay que ver cómo se está portando con ellos, ¿eh? Poder abrazarla, verla una vez a la semana iban a verla. Entre cristales o algo, a lo mejor, ¿no? Sí, no, cristales sucios. Y yo le llevaba comida, pero... O sea, a mí que Yuii saliera de la cárcel viva y en buenas condiciones me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo esfuerzo, pero sobre todo muchísimo dinero. Ojito, que aquí lo que está contando Frank ya no estaba con ella, porque en teoría iban a divorciarse antes de entrar a la cárcel, pero ya luego sucedió lo que sucedió, que la pillaron, que la lió parda en un aeropuerto, creo que era, o algo así. La lió parda, le rascaron en la bolsita de plástico, encontraron ahí virutas de, ya sabéis qué, de porluito blanco, y fijaros la cantidad de pasta que se ha dejado Frank desde siempre con ella. O sea, sumémosle todo el dinero que hemos hablado, los 170.000 euros del último año y medio, los 70.000 de una reforma que le hizo, más todo el dinero que hay detrás, ¿no? Estamos hablando de la de mujeres, que he estado... He estado... No, porque es difícil encontrar vídeos e imágenes de dentro y estas cosas, porque lo que pasa dentro de las cárceles de estos países... Bueno, de estos países. Asia es diferente. No quiere que se sepa. Asia es diferente. Asia, África. Es complicado que estén grabados, que se sepa lo que pasa dentro de las cárceles, pero aunque tiene tela, ya la de mujeres, que he estado viendo cómo dormían, he estado viendo algunas imágenes que he encontrado, pero es infinitamente, yo diría, Frank, infinitamente diferente a la de hombres. O sea, la de hombres ya es... Bueno, aquí estamos viendo... No tiene que ver. Esto no sé si será una celda o qué es lo que es. Solo se ve en cuerpo. O sea, imaginaros, solo se ve en cuerpo, pegados los unos a los otros, cómo tiene que ser eso. O sea, qué estrés, qué ansiedad solamente de ver la imagen y eso, un día tras otro, sin oficio ni beneficio, sin un entretenimiento, sin un qué hacer. O sea, esto es... No sé si será por allí, no sé si será Tailandia o no, pero vamos, es eso, es eso, es eso. Las cárceles en Asia son así. O sea, olvídate de una celda que tienes tu camita y una televisión y que te puedes... No, no, duermes donde tienes que dormir, donde pillas. Voy a poner un vídeo, Frank, con tu permiso, de la que dicen que es la peor cárcel de Tailandia. No sé si sea la verdad. ¿Sabías que la cárcel de Ban Kwan en Tailandia se considera una de las peores cárceles del mundo? Conocida como la prisión del infierno, Ban Kwan es famosa por sus condiciones inhumanas y la brutalidad de sus guardias. No es Suratani, que es en la que está él, pero es una bastante parecida, ¿no? Muchos viven en celdas pequeñas y sobrepobladas, sin acceso a agua potable... Sobrepoblada, eso igual. En eso coincide, que está sobrepoblada. Además, la violencia y las palizas son comunes y muchos reclusos son torturados y abusados por los guardias de la prisión. Los presos también tienen que hacer... Fijaros, o sea, no solamente tienen que estar pendientes de que otro preso no te quite del medio o te torture, sino que los propios guardias también son corruptos. Llamémoslo así porque, bueno, si te golpean porque has hecho algo mal, lo entiendo. Ahora, si es porque le ha dado por ti, imaginaos, tienes que tener 17 ojos detrás, por todos lados, ¿no? Trabajos forzados y vivir con enfermedades infecciosas. A pesar de los esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos para cerrar Ban Kwan, sigue en funcionamiento y se considera una de las prisiones más peligrosas y brutales del mundo. A ver, se exagera todo hasta un punto límite, ¿no? Pero es que una cárcel en Tailandia no es una cárcel europea. Entonces, a lo mejor se ve como muy sucio, pero para un tailandés que anda por ahí de trapicheos es la cárcel de Tailandia. Es decir, no se puede comparar una cárcel en Europa con una cárcel en Asia. No se puede. O sea, no puedes compararla. ¿Por qué? Por higiene, por recursos, por espacio, por todo. ¿Qué les torturan? Si meterle una hostia a uno con una porra es torturarlo, pues sí. A Yuji le daban hostias con la porra y daba igual que pagases que no pagases para protegerla. Les daban hostias. Pero, ¿tiene que ser que te portes mal o que hagas algo? O que mires para arriba, media y miras para abajo. No, no, lo estoy diciendo. Si es que, es lo que os digo, que no le dé por ti, ¿no? Bueno, mi gente, lo vamos a dejar por aquí porque el vídeo todavía le queda un pelín, dos o tres minutos. No quiero hacer el vídeo más largo. Básicamente era para que nos enteráramos un poquito de la película, de las condiciones en las que va a estar Daniel Sancho en la cárcel y de que incluso ya no solo es que pueda perder la vida porque otro se la quiera quitar, llámese un guardia, ya sea otro recluso, sino porque él mismo, que ya hemos comentado en muchísimos vídeos a lo largo de este año, es una persona realmente bastante débil mentalmente, frío, pero eso nos quita con que sea débil y no quiera continuar adelante, ¿no? En fin, mi gente, aquí estaremos al tanto de cualquier última hora. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!